La Municipalidad de San Lorenzo está desarrollando operativos de testeos con resultados rápidos, tanto para saber si uno tiene coronavirus como si lo tuvo o si afortunadamente es negativo en ambos casos. Vamos a conversar con el doctor Mariano Soria, él es Secretario de Salud de la Municipalidad de San Lorenzo y médico del Centro de Salud en Ricardone. Están haciendo operativos de testeos y resultados rápidos en distintos puntos. ¿Qué tal? Buen día. Sí, bueno, este es uno más de los planes testear municipales que llevamos a cabo, como todos los lunes, en este caso martes, porque ayer fue el día de los compañeros municipales. Y bueno, tenemos dos metodologías, una que es la que está acá a mi espalda, que como ven, es que son testeos de hisopados PCR real time, con dos hisopadores, con dos consultorios distintos. Y del otro lado, en la otra esquina, para la otra cuadra, para no mezclar las personas, tenemos los test de anticuerpos, que medimos serológicamente anticuerpos totales para saber si la persona adquirió la inmunidad o no, sería si estuvo enfermo o no. Este es para diagnóstico y el otro, el de la otra cuadra, es para evaluar la actividad de defensa y saber si se generaron los anticuerpos correspondientes para saber si la persona se curó o no. ¿Pero las personas se ubican en distintas filas ya sabiendo? Bueno, nosotros hacemos un triage, una evaluación previa, venimos más temprano y vamos caminando la fila, pidiendo la distancia, que se use el tapabocas, le sanitizamos, como vos ves en la fila, los compañeros municipales sanitizamos las manos, le entregamos el barbijo, entregamos una bolsa con alcohol en gel, con barbijo y con guantes y le explicamos y le hacemos un breve interrogatorio para ver en cuál de los dos testeos es el que le corresponde. Como también volvemos muchas personas a su domicilio explicándoles, por ejemplo, que se necesitan 72 horas de síntomas para realizarse el hisopado, que por ejemplo, que la IgG, en el caso de los anticuerpos, demora más de 30 días en expresarse serológicamente la sangre y vamos haciendo un triage, sería una clasificación de personas. ¿Cómo es posible tener un resultado tan rápido? Y la ciencia, en el caso, hoy la tecnología fue aprendiendo con la pandemia y hoy 9 meses después, o casi 10, tenemos desde parte del municipio y de parte del intendente de casos, de la gestión del intendente, logramos conseguir estos test que son rápidos, la verdad que tenemos test de hisopado que leen antígenos, leemos el virus y que en 20 minutos tener el resultado, sería. Es un avance muy interesante y para nosotros como política sanitaria, llegar a diagnosticar y aislar rápidamente es frenar el contagio. San Lorenzo hace meses que está siempre entre las primeras ciudades en el informe diario de contagiados, ¿y gracias a esto se puede controlar? Bueno, ahí está. Vos acá sos testigo real de por qué tenemos cantidad de infectados, porque los buscamos. Nuestra política es buscarlo y hacernos cargo de esto, y aparte de buscarlo, nosotros los ingresamos en nuestro centro de seguimiento COVID más positivo, también tenemos el servicio de médico a domicilio, hicimos un conjunto de trabajo en equipo para que el vecino pueda tener su diagnóstico, sepa qué hacer, con quién hablar, tenemos 7 psicólogos para hablar a las 24 horas en metodología por WhatsApp, por videollamada, que están disponibles, que ustedes también pueden ingresar a la página oficial de la municipalidad y testear y ver la manera con la cual se puede generar un contacto. Lo que logramos de la Secretaría de Salud es llevar la herramienta a la calle para que el vecino pueda tener una respuesta sanitaria. Muy bien, los vecinos expresan agradecimiento, están muy conformes con este modo. La verdad que sí, aparte nos genera más ganas, porque ven el esfuerzo que hacemos. Nosotros estamos todos los lunes, todos los lunes, más el hisopado domiciliario que hacemos todos los días, más la hisopadora física que tenemos fija y no hacemos distinción de nada, casi hisopan todos los vecinos de San Lorenzo y también vienen un montón con indicaciones médicas. Ya ahora, como se sabe de esto, vienen con su receta de su médico que también se lo hacemos y respetamos la indicación de un colega. El otro día sorprendió que lo hicieran a automovilistas al paso y le entregaban el resultado, ¿cómo? Bueno, eso fue así, eso fue llamado, le pusimos autotest. Los positivos se entregaron dentro de los 20 minutos por WhatsApp y después los negativos los fuimos entregando, fueron 24 horas, terminamos, porque hisopamos, el test rápido y hisopado ese de antígeno, hisopamos casi a 200, no, 157, 157 test hicimos, de los cuales dos se dieron positivo y a los 20 minutos ya lo sabían y ya estaban aislados de la sociedad para no contagiar. Y es más, que no tenían síntomas, fueron todos asintomáticos, quiere decir que ellos tampoco sabían que estaban enfermos. Buscamos hallazgos para generar burbujas y separar que el enfermo no contagie. Ese es el gran desafío, ¿no? Detectar a los asintomáticos. Claro, claro, los testeos que hacemos de autotesteos son para detecciones pura y exclusivamente de personas, para que no se bajen del auto, que sea algo cómodo, rápido y buscando los asintomáticos. ¿Esto va a seguir así? Sí, hasta que termine la pandemia. Muchas gracias. ¿Qué te parece este tipo de operativo? No, muy bueno, porque hace uno, si otro... Yo, por ejemplo, lo tuve, pero mi hija no lo tuvo y es para una tranquilidad para uno. Muchas gracias. ¿Qué te parece este tipo de operativos rápidos que hace la munición? Me parecen increíbles, que no los hacen en otros lugares, nunca. Siempre se maneja así la municipalidad de San Lorenzo. ¿Conforme, entonces? No conforme, súper conforme, de 10. En tu caso, ¿ya tuviste el virus? No, 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 no lo tuve. Nadie de mi familia, gracias a Dios. Gracias. Bueno, me parece muy alentador y nos vemos que nos están queriendo cuidar, así que lo veo muy bien el tema, muy bien el tema, ¿sí? Muy agradecido a la intendencia. Muchas gracias. Te han dado el tubito para el testeo. ¿Qué te parece este tipo de operativos que hace la munición? Bien, la verdad que se venía pidiendo porque ya veíamos que se estaban haciendo en otros lados y Barrio Moreno, dentro de todo, fue uno de los que estuvo con mayor escaso. Así que el miedo que tenía la gente, con mis compañeros vecinalistas que estábamos pidiendo que nos avisen más que nada para saber dónde se iba a hacer y la concentración de gente también abultarla en un solo lugar. Pero la verdad que era muy bueno. La verdad que para esto, desde las 10 de la mañana que vinieron, es un mundo de gente. Los vecinos quieren hacerse el test y me decían que se sienten cuidados de este modo. Y en cierto modo, sí. Igual la contención que se hizo desde la vecinal hacia todos los vecinos fue muy buena. en todas las vecinales, ¿no? Y tanto para los positivos que estaban aislados en su casa, como para la gente que tenía problemas, porque esto ha dado problemas psicológicos y hemos tenido que hacer también una contención psicológica del área de la municipalidad, la vecinal. Así que tratamos de estar cuando se pidió. Así que, bueno, a seguir trabajando con esto, más que nada. ¿Sos parte de la vecinal? Decime tu nombre. Hugo Ludoño, soy el presidente de la vecina. Felicitaciones, gracias.